Ahora pues por primera vez nos visita aquí el gran señor Valdemar García de Valdemar García Landscaping y para mí también pues tengo un orgullo y estoy muy feliz de tener a una mujer que por primera vez yo veo que está en este tipo de trabajo de construcción de landscaping que es Laura López, un fuerte aplauso para ellos y hay que recibirlos como se merecen de verdad. Valdemar, ¿cuántos años tienes con tu compañía? Pues aproximadamente tengo como 20 años trabajando solo. Solo, pero ya veo que tienes empleados también. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, entonces tu compañía ha crecido en estos 20 años. Bastante ha crecido, anteriormente más y ahora pues siempre la ha mantenido más que nada. Oye, ¿qué tipo de, en qué áreas más bien, en qué áreas y ustedes hacen trabajos en las, vamos a decir, en negocios y residenciales, ¿verdad? Residenciales y comerciales. Comerciales. Todo eso y tenemos la área toda del sur, norte, west y este de Tucson. Oh, entonces es una área bastante grande y casi como dice al millón de personas aquí, habitantes en Tucson, los puedes atender. Abarcamos todo, Tucson es de nosotros. Ay, qué bello, qué bueno. No, y felicidades, felicidades. Yo he ido a visitarlos tanto en el este, allá cerca de las montañas y he ido al oeste. Entonces ustedes, como dices, están en toda, en toda Tucson, Arizona. Así es. Ay, qué bello, qué bello. Felicidades. Y bueno, pues como había mencionado de Laura, Laura, pues yo te conozco desde hace años, corazón. Y felicidades porque, pues yo no sabía el trabajo que tenías y ese, siendo una mujer que realmente es increíble ver a una mujer en este tipo de trabajo. Dime cuánto tiempo tienes y cómo es tu experiencia trabajar con Valdemar García Landscaping. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Y tengo un año, voy para un año trabajando con el señor Valdemar García. Y este, pues las experiencias son extraordinarias. Me gusta mucho trabajar con la gente, estar al servicio al cliente, contestar cualquier pregunta que ellos tengan sobre los productos o el trabajo, asistirlos con diseños que necesiten. Con cualquier cosa que ellos necesiten, estamos aquí para servirles. Sí, pues yo te vi, yo el otro día que fui a visitarlos, tú andabas ahí en la troca bajando el ladrillo y bueno, y dice, dice Valdemar que también te pones a hacer todo lo que hacen los muchachos ahí. Y bueno, pues es lindísimo ver a una mujer tan bella, tan linda, trabajando contigo, Valdemar. Y, pues se nos terminan los tres minutos, se nos fueron volando, pero toda la información va a aparecer en pantalla. ¿Tu número telefónico para contrastaciones? Es el 520-907-8693. También tenemos una página de Facebook, Valdemar García Landscaping, para servirles a todo el público de aquí de Tucson, Arizona. Claro, bueno, pues trabajos pequeños, trabajos muy grandes. Ya saben, Valdemar García Landscaping, está a sus órdenes. Gracias, gracias muchachos y gracias por acompañarnos en este momento, pues continuamos con más en Nuestra Hora con Leti.